El Señor de la Iglesia Yacoswell.net en inglés El canal de Youtube Shalom 132 Y ahora nuestra radio Sin Hatora Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra del Abacadosh Y hágalo pronto porque los tiempos Se están acortando Vamos a ver una parasha El día de hoy, la parasha de la semana Y esta parasha tiene que ver Con Pesaj Y es la parasha Vayra Vayra Si quieren anotar Vechika, Madoshahin A, E, R Y la letra A Vayra Recuerden que cuando uno dice Es como si uno estuviera diciendo La Y Y entonces Aquí Vayra Significa Y me mostré Algunos otros le dan La traducción de Y se reveló Pero no de rebeldía Sino de que se mostró Entonces Y se reveló O sea Y se mostró Pero Vayra Quiere decir Y me mostré Me mostré ¿De acuerdo? Amén Ahora Vamos por favor a Shemot El libro de Éxodo En el capítulo 6 Vamos para allá Amados a Him Shemot 6 Y en el verso Voy a leer del verso Era el verso 1 ¿De acuerdo? Yahweh respondió a Moshe Ahora verás lo que yo haré a Faraón Porque con mano fuerte los dejaré Los dejará ir Y con mano fuerte los echará de su tierra Habló todavía el ojín a Moshe Y le dijo Yo soy Yahweh Ahora en este verso 3 Es donde nos vamos a detener un poquito Porque hay muy malas traducciones Entonces Cuando dice Habló todavía Moshe El ojín a Moshe Y le dijo Yo soy Yahweh En el verso 3 dice Y aparecí a Abraham A Isaac y a Jacob Como el ojín Omnipotente En las traducciones dice Mas sin embargo En mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Pero esa traducción Ya vimos que está mal Lo correcto Es para los que gusten anotar Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Entonces la traducción Está mal Por eso vamos siempre Al original hebreo Y entonces Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos ¿De acuerdo? Entonces De aquí sale el nombre De la parasha Bairá De este verso 3 Y aparecí a Abraham A Isaac Y a Jacob Como el ojín Omnipotente Por mi nombre Yahweh No me di a conocer No me di a conocer a ellos Entonces realmente En el verso 3 Es Bairá Que quiere decir Y me mostré A Abraham A Isaac Y a Jacob Como el ojín Omnipotente Y en mi nombre Yahweh Resumiendo Digamos ¿De acuerdo? Por eso la parasha Se llama Bairá ¿Cómo se llama la parasha? Bairá Amados Ahora vamos tantito A Shemot 9 Verso 35 9 Verso 35 Ahora En el 9 35 Vamos a ver esto Dice 9 35 Y el corazón de Faraón Se endureció Y no dejó ir a los hijos De Israel Como Yahweh Lo había dicho Por medio de Moshe Está en nombre de Yahweh Implícito aquí Pero es que No es que el eterno Sea mentiroso No No, 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 no Sino que Iba a probar Al Faraón Pero más bien Iba a probar A su pueblo Israel Empezando por Moshe Ahora Dice entonces Bairá Y me mostré Ahora Con las malas traducciones Muchos dicen Bueno entonces El nombre de Yahweh No era conocido No, si ya era conocido Vamos a Bereshit 2 Verso 4 2 Verso 4 Bereshit Génesis 2 Verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y si tienen calor De este lado Pueden prender Los ventiladores Por favor Bereshit 2 4 Lo tienen Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Shomim Be'aret Cuando fueron creados El día que Yahweh Elohim Hizo los cielos La tierra y los cielos A ver todos Amén Ahora vamos por favor A Bereshit En el 4 1 4 1 O sea que el nombre Yahweh Ya era conocido Hasta por Adán Y Eva Java Bereshit 4 Verso 1 De acuerdo 4 1 Conoció a Adán A su mujer Eva Java La cual concibió Y dio a luz A Caín Y dijo Por voluntad de Yahweh He adquirido Varón Todos Ahora En el verso 26 De este 4 Verso 26 Y a Zed También le nació Un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces los hombres Comenzaron a invocar El nombre de Yahweh Entonces muchos Se toman de este verso Para decir Es que antes No lo invocaban Si, ya vimos que Adán Invocó el nombre de Yahweh De acuerdo Si Amén Ahora vamos por favor Al 15 Vamos para Bereshit 15 En el verso 2 15 2 Aquí está hablando Abraham Antes de ser Abraham 15 2 ¿Lo tienen? Y respondió Abraham Adón Yahweh ¿Qué me darás? Siendo así que Ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es ese Damaceno Eliezer Entonces Aquí está diciendo Adón Yahweh Adón Yahweh Ahora Si gustan anotar Este dato Es importante 7000 veces Aparece el nombre Yahweh En La Tanaj 7000 veces Aparece el nombre Yahweh Vamos a ver Vamos a ver entonces Otra vez Shemot Shemot Éxodo Vamos para allá En Shemot 6 Y el verso 3 Y el verso 3 Vamos para allá De acuerdo 6 3 Entonces Recuerden que la traducción Está mal hecha Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Ese es el original Hebreo De acuerdo Ahora Muchos dicen Si yo digo Elohim Muchos dicen Si yo digo Elohim Está mal dicho Tengo que decir Elohim Yahweh Porque hay otros Elohim No Elohim Porque Elohim Ya es en plural Si I-M Malahim Ajim Entonces dicen Muchos Aclaran eso Dicen así Valga abundancia Debo decir Elohim Yahweh No nada más Debo decir Elohim Porque hay otros Elohim No Pero el único Elohim Es Yahweh A ver Vamos a aclarar esto Vamos a Bereshit 1 En Bereshit Ya está grabado Bereshit 1 1 No está el nombre De Yahweh En el primer verso De Bereshit Que dice Elohim Entonces Es el único Verdadero Recuerden que quiere decir Atributos 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 Entre ellos Juez En el principio Creó Elohim Los cielos Y la tierra No está el nombre Yahweh En el original hebreo Dice En el principio Creó Elohim Los cielos Y la tierra Entonces No está mal dicho Que digamos Elohim Nos estamos refiriendo Al todopoderoso No es necesario Decir Elohim Yahweh Mas si tú lo quieres Mencionar así Está bien Elohim Yahweh Pero el hecho De que digamos Elohim No es ninguna Falta de respeto Está implícito Que él es el todopoderoso Ahora Elohim Tiene solamente Un nombre No tiene Setenta y dos Nombres Como dicen Los cabalistas Ya ministré El cuadro De los setenta y dos Nombres Y usted lo puede Encontrar En el canal de youtube Shalom 132 En video De preferencia En video Porque ahí voy mostrando Los errores Entonces Tiene un solo nombre Elohim Su nombre es Yahweh No tiene Setenta y dos Nombres Ahora El judaísmo Ortodoxo Y nosotros bendecimos A la amada casa De judá Fue poniendo Más cercos Más cercos Al nombre Porque en realidad Se estaba ya tomando El nombre De Yahweh En vano Y entonces No debemos De utilizar El nombre Yahweh Para cualquier Conversación Vana Uno Dos No debemos De poner El nombre Yahweh En un papel Que probablemente Después se ha roto Y tirado a la basura Cuidado Porque hay maldición Entonces Procuremos Tener mucho más Cuidado Con el nombre Bendito Del todopoderoso Ahora Si yo digo Baú Hashem Está bien dicho Porque Está implícito Que yo conozco El nombre Del eterno Entonces Muchos dicen No Debes decir Baú Hashem Yahweh Pero al decir Baú Hashem Yo estoy diciendo Bendito Es el nombre Y el único Bendito Es Yahweh Implica Yahshua Ahorita lo vamos a explicar ¿De acuerdo? Entonces nosotros Sabemos el nombre No caigamos También En ser radicales Y decir No Tengo que decir Baú Hashem Yahweh Si Está bien Si mencionas El nombre Pero no en cosas Vanas Y si dices Baú Hashem Está bien Porque tú ya Conoces el nombre De Yahweh ¿De acuerdo? Ahora noten esto En sus apuntes Les va a servir Amado Sahim Más de dos mil Quinientas veces Dice Elohim Solo En la Tanaj Elohim Solo Dice En la Tanaj No dice Elohim Yahweh Sino menciona Elohim ¿De acuerdo? Cuando en las traducciones Dice Porque él está Dios está sentado Entre los dioses Ya sabemos Que eso está mal Esa es una mala Una pésima traducción Se refiere a que Él está sentado Él es el que juzga Sobre los jueces Así como Él es Rey De reyes Si queda claro Ahorita vamos Para allá Ahora Más de dos mil Quinientas veces Si anotaron ese dato Aparece Elohim Sin mencionar El nombre Yahweh Entonces está bien Estamos hablando Del original hebreo Ahora ¿De acuerdo? El nombre Yahweh ¿Qué significa? Porque decimos Que Yahshua Es Que Yahweh Es mi Shua Mi salvación ¿Si? ¿Es así? ¿Pero qué significa El nombre Yahweh? Anoten por favor Es Significa Quien fue Quien es Y quien será Eso significa Realmente la raíz Del nombre Yahweh Es decir Una eternidad Pues Quien fue Quien es Quien será Y no en Apocalipsis En Hisgalos Dice Yahshua Que Él es El que era El que es Y el que ha de venir Entonces Yahshua Significa Shua Salvación Yahweh es mi Shua Mi salvación Yahweh Independientemente De la Sot Que quiere decir Hacer Hacer Construir Crear Significa Entonces Quien fue Quien es Y quien será Ahora La palabra Elohim Significa Juez Pero también Tiene otros Significados Como por ejemplo Fuerte Poderoso Etcétera Que son atributos También de Elohim Ahora Ya entonces Con estos conceptos Del nombre bendito Del Todopoderoso Vamos otra vez A Shemot 6 Y entonces En el verso 3 Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Entonces está diciendo Que Explicó Esto Pongan mucha atención Por favor Si tienen calor Sueño Etcétera Respiren profundo Una mano te acabe Es el oxígeno Para los demás Fíjense muy bien Porque si no se le entiende A esto Tú dirás Eso ya nos lo sabemos Roe Pero si no se le entiende Bien no vamos a entender La parasha Del día de hoy Queremos que Que entendamos Yo quiero que entendamos Todos bien ahora ¿De acuerdo? Si Entonces es el Shengadol El nombre grande De Yahweh Ahora Cuando dice en Shemot 6 Verso 3 Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como el Elohim Omnipotente Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Por mi nombre Yahweh Entonces Abraham Isaac Y a Jacob Después Israel Sabían Que Él Fue Que Él Es Y que Él Será Esto es muy importante Te voy a explicar Por qué En la Tanaj En la Torah Completa Pero en la Tanaj Completa Tenemos Dos cosas Promesas Anótelo Y cumplimientos Promesas Y cumplimientos Él dijo Que los cielos Es para los salvos Y el infierno Para los que no quieran Torah Y sigan pecando Eso está claro Entonces Mucha gente Piensa que Él no va a cumplir eso Pero Él lo cumple Muchos Piensan que no va a venir Apocalipsis Como tal Es decir El Armagedón O primero La tribulación Y la ira Pero Él lo prometió Y Él cumplirá Estamos viendo Cómo está la maldad En el mundo Y las profecías Fueron escritas Hace miles de años Cuando menos Apocalipsis Dos mil años Entonces Promesa Y cumplimiento A ver Repitan eso Por favor Entonces Por eso Dice En Shemot 6.3 No Me mostré A ellos Con mi nombre Yahweh ¿Quién es? ¿Quién fue? Perdón ¿Quién es? ¿Y quién será? Entonces Él prometió Hará Él prometió Lo va a hacer Entonces Hay promesas Y cumplimientos Dice Escoge entre la vida Y la muerte Entonces Cada quien sabe Si escoge entre la vida Y la muerte Él no forza A nadie A ser kadosh A ser santo Él no forza A nadie A guardar El Shabbat Él no forza A nadie A nada Ahora Como él es Juez De los jueces Cuando aparece En la Tanaje Eso no lo vamos a ver Ahora Ya lo hemos estudiado Está sentado Entre los dioses Porque Dios Está sentado Entre los dioses Dicen las traducciones Y También En la traducción Ahí si está bien Él es Rey De reyes Entonces Él es justicia Total Anoten esto Él es justicia Total ¿De acuerdo? De hecho Cuando decimos Sadikim Decimos Bueno Esos son justos Pero Justos viene De La palabra Sadaká Que quiere decir Ofrendar Ayudar al necesitado Y ese es un justo Es un sadik Porque está cumpliendo La Torah De hecho Por ejemplo El verbo Cuando nosotros Decimos En el avino Ataratzón Hágase tu voluntad Ataratzón ¿Cómo decimos? Si lo dices Ataratzón Hágase tu voluntad De ahí sale Digamos Derivado De ese verbo O más bien De la acción Aní Aní gotse Aní rotse Aní gotse Aní gotse Yo quiero Aní gotse Maen Listot maen Yo quiero tomar agua Pero no es tanto Que yo diga Yo quiero Sino más bien Yo tengo la voluntad De tomar agua En hebreo es diferente No sé si me di a entender Si Anoten eso Para que les sirva Porque si no Se les va a olvidar Ataratzón Que se haga tu voluntad Así en la tierra Como en los cielos Aleluya En el avino Entonces En el hebreo No es igual En aní gotse Yo quiero Si lo traducimos Como yo quiero Pero más bien es Mi voluntad Es tomar agua Si Omen Bueno Ahora Si él es justicia Verdadera Porque él es justicia Verdadera Su rajem No es que rebase Su justicia Pero es que Él tiene mucha rajem Entonces hará Mucha justicia Justa Con los pecadores A ver Vamos a lamentaciones De Jeremías Para entender bien Esta parasha Lamentaciones De Jeremías En el 3 Vamos para allá Vamos a Jeremías En lamentaciones En el 3 22 Él No No hemos perecido Porque él es bueno No hemos perecido Porque él Tiene rajem Muchas misericordias Para los nuevecitos Tienen Lamentaciones De Jeremías 3 22 Es el 22 Lo tienen Por la rajem De Yahweh No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus rajem Amén A ver todos Amén O sea Si tú O yo Pensáramos Que vivimos Porque somos Buenos Estaríamos Bien perdidos Es que yo soy Bueno Y entonces Guardo el Shabbat Si claro Es nuestra obligación No digo que no Guardo la santidad Guardo mis ojos Guardo mis manos No robo No adultero No fornico No veo cosas inmundas En televisión En internet Y por eso Soy salvo No Es por su rajem Si Si Entonces A ver No hemos No hemos perecido Por su rajem Todos el 22 Omein Dije todos Omein Si no Si no haces un esfuerzo Por llevar tus ojos A la Tanaj Estás perdido Se tiene que hacer Todo con esfuerzo Si no haces esfuerzo Por abrir la boca Estás perdido Vienen momentos Tremendos Ahorita vamos a administrar Unos videos Tenemos que estar Bien preparados Aleluya Aleluya Es una guerra espiritual Tremenda Entonces no hemos perecido Porque el es bueno No porque cumplamos Torah Sino porque el es bueno Se entiende Ahora El no nos ha pagado Conforme a nuestras obras Vamos al Salmo 103 Salmo 103 Bendito es el Abacadosh Salmo 103 Si tienes flojera Te puedes salir al patio No hay ningún problema Déjanos estudiar A los que queremos estudiar Y aprender bien Salmo 103 Verso 10 Vamos todos rápido Para allá Si lo tienen No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados A ver todos Omein Porque si no Ni tú ni yo Si quieres empiezo yo por mí Ya no existiríamos Ya no existiera yo Él no nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Su rajen Su compasión Es extremadamente grande Aleluya ¿Por qué crees que este mundo Que está apestando a pecado Con tanta corrupción Y pecado etc Sigue viviendo Por la rajen del Eterno El Eterno está prolongando Por así decirlo Él tiene medido sus tiempos Pero es un decir Prolonga su rajen Para que los pecadores Hagan teshuva Se arrepientan y se salven Porque si no Ya todos hubiéramos sido consumidos Ahora Solo por su rajen Vivimos Solo por eso No vives tú ni yo Porque guardemos también la Torah Estaríamos perdidos en pensar eso O porque el hermano Piena prenda bien la menorá O porque canten Bien y mejor O porque yo hago un esfuerzo Por predicar No soy salvo por eso Porque Él es bueno Y Él perdonó nuestros pecados No sigamos pecando Eso implica no volver a pecar Ahora No vamos para allá Porque lo acabamos de estudiar Hace relativamente poco tiempo En el libro de Daniel El profeta Dice Por nuestro Te pedimos perdón Porque hemos transgredido tu Torah Y eso que Él era kadosh Era santo Era un kadosh No No te Te pedimos perdón Porque hemos pecado Él se incluyó Y luego dice Daniel El profeta Por tus múltiples Rahamin Te pedimos que Jerusalén Sea reconstruida Y que podamos Podamos volver a Jerusalén Entonces Ni los profetas Más kadoshim Los más entregados Nunca dijeron Somos los grandes Somos grandes santos No No dijeron eso Aleluya Ahora ¿Por qué viene todo esto Que te estoy explicando Amado Aja Amada Ajo Tú que tienes hambre De aprender Torah Porque dije que el nombre Yahweh Es el que es El que fue El que es Y el que ha de venir En sí es Yahshua Ahora Si Él prometió Y cumplió Y Él promete algo Y cumple Anota esto Él cumple A pesar de no merecerlo nosotros A eso voy en esta parasha Él cumple A través O a pesar Perdón De no merecerlo nosotros Nosotros no nos merecemos Nada Amados No es por nuestros Títulos universitarios O nuestra preparación Que merecemos algo No, 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 no No es por nuestra preparación En una cosa En otra cosa En una especialidad Aquí, allá No es eso No Eso es para atender En el caso En el caso de un médico A los pacientes En el caso de un arquitecto Sus clientes Y demás Pero Cuando Él promete Cumple Ahora Él prometió Bendecir a Israel Y a pesar de que Israel No cumpla Él Sí cumple Yahweh sí cumple No sé si tú recuerdas La cita Bueno Hay varias citas Pero hay una principal Que dice Y se los dejo de tarea Ellos invalidaron Mi pacto Ellos invalidaron Mi pacto Pero Yahweh No invalidó Su pacto Él no invalida Su pacto Entonces Dice en la Tanaj Y quiero llevarlos Para allá Que la justicia Y la verdad Se besaron Vamos al Salmo 85 Vamos al Salmo 85 Verso 10 Salmo 85 Verso 10 Vamos para allá Aleluya Y es que Él promete Y Él cumple Aunque nosotros No cumplamos Y no estoy diciendo Que no cumplamos La Torah No, 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 no Es que muchos No han cumplido El Eterno cumplirá Si el Eterno cumple Él prometió Castigar al que no guarde Los mandamientos Lo va a castigar No veamos esto Desde otra óptica Salmo 85 Verso 10 Si lo tienen amados La rajem Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron Todos por favor Comen Entonces Si nosotros Vimos lamentaciones De Jeremías 3.22 No hemos perecido Por su rajem Si nosotros Si nosotros Vimos en el Salmo 103 Verso 10 ¿Por qué no nos paga Conforme a nuestras obras? Si el profeta Daniel Oró Te hemos fallado Abba Te hemos fallado Te pedimos rajem Él no invalida Su pacto Aunque el pueblo De Israel Muchas veces Ha invalidado El pacto No creyendo En él Ahora La máxima Expresión De la rajem De Yahweh Es Yahshua Porque yo Dije Que si hubiera Caído O venido Toda la Shejina Del Eterno Este mundo Explota La máxima Expresión De su rajem Es Yahshua Ahora vamos A entender Mejor La parasha Amados Es que si no Si en estos conceptos No íbamos a entender Amados Aleluya La máxima Expresión A ver El creador De los cielos Y la tierra El rey Salomón Dijo Los cielos De los cielos No te pueden Contener Cuanto más Esta casa Que yo te he Edificado Los cielos De los cielos Algún día Hablaremos de eso Y no es cábala Los cielos De los cielos No lo pueden Contener Como iba a bajar Aquí a la tierra Con toda su plenitud Estalla la tierra Entonces la máxima expresión De su rajem Es Yahshua Es en Yahshua La palabra viviente ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora vamos otra vez A Shemot 6 Vamos para allá Mager Rápido 6 3 Cuando lo tengan Me dicen un omen Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como el Elohim Omnipotente Es decir que el que Todo lo puede Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Entonces Abraham Y a Jacob Ahora Moshe Está recordando Que le prometió A Abraham Que iba a sacar Al pueblo De la esclavitud Si se lo dijo Abraham ¿O no? Si Estarán esclavos Tanto tiempo Y después Lo sacaré Si se lo dijo Entonces por eso El nombre Yahweh Él Prometió Y él Hará Él Promete Y él Cumple Ahora pongan mucha atención Amados Dice 4 También establecí mi pacto Con ellos De darles la tierra de Canaan La tierra en que fueron forasteros Y en la cual Habitaron Porque estuvieron ahí Y después Vagaron a Egipto Asimismo yo he oído El gemido de los hijos De Israel A quienes hacen servir Los egipcios Y me he acordado De mi pacto Aquí hay algo importante ¿Acaso se le olvidó? No No se le olvidó Al Eterno Es imposible Que se le olvide algo Él siempre Mira Observa a sus hijos Él Espera De nosotros Que Como reaccionamos A nosotros Se nos puede olvidar Es Alguna cosa O mil cosas Pero aquí No está diciendo Perdóname Moshe Se me olvidó Que los iba a sacar De Egipto No, 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 no No ¿Cómo está la situación aquí? Anoten esto en sus apuntes Los que se acordaron De clamar Fueron ellos Los que se acordaron De clamar Fueron los israelitas Tus antepasados Mis antepasados Para los que ya estudiaron Las dos casas de Israel Entienden bien esto Entonces Él está siempre Observando A sus hijos Él espera Que a nosotros No se nos olvide A él no se le olvidan Las cosas Él es eterno Él es el omnipotente Por eso fuimos en orden Me aparecía Abraham y Zayacov Como el origino Omnipotente Del que todo lo puede Entonces ¿Se le iba a olvidar Su pacto? No Él prometió Cumple ¿De acuerdo? Sí Él observa Él espera La reacción de nosotros Y espera Que a nosotros No se nos olvide Guardar en Shabbat Ser Kadoshim Dar Sadaká A los pobres Ayudar a los pobres Él espera eso Que a nosotros No se nos olvide A él no se le olvida Aleluya Ahora Los que se acordaron De clamar Fueron ellos Los israelitas De ese tiempo No al eterno De hecho hay una parasha Que vamos a ver después Y Tito Que lleva por título Vo Ve grande O Algunos Algunos Que estudian Torah Lo traducen como Como ve Ve Vo Ve No Pero no es así No Es ven Entra Subrayenlo O ponganlo en sus apuntes Porque lo vamos a ver No es Ve No Fíjate muy bien la diferencia ¿Cuántos están atentos? Si dice Vo Que quiere decir Ven Entra Quiere decir Es como si dijera el eterno Ven Yo ya estoy aquí adelante Anótalo Es una maravilla Para protección En la gran tribulación ¿Ven? Ven Entra Es como si el eterno Nos dijera Yo ya estoy aquí adelante Aleluya Él va adelante No se nos ministró Que Él va adelante Y Él es nuestra retaguardia Vo O sea No es Ve Muchos lo traducen como Ve No Es Que Ven Entra Entonces si Él nos está invitando Es porque Él ya está Él ya está Él va adelante de nosotros Entonces no hay que tener miedo Para la tribulación Aleluya Aleluya Ahora Fíjense muy bien Dice el 5 Asimismo Yo he oído el gemido De los hijos de Israel A quienes hacen servir Los egipcios Y me he acordado De mi pacto No es que se le haya olvidado Es que oyó el clamor Eso esperaba el eterno Pues el eterno Quiere que empecemos A clamar de una vez Y que Él nos libre De todo lo que ha de venir Y a los que todavía no son Salvos Que se arrepientan Él está invitando Que Que clames Y pidas perdón Al eterno Por tus pecados Tú que nos ves A través de internet Y entonces Y aquí también En la quejila local Y entonces Entres Y eso después lo veremos Vo Ven Entra Aleluya O sea Quiere decir que Él ya está Él ya está Entonces es la confianza Que tiene uno Hace No critico a nadie Jamás No, no, no Yo simplemente estoy diciendo ejemplos Yo hace ratito Ministré A unos nuevos ajín Y me dicen Es que tengo mucho miedo Entonces Esta parasha es para ti Y sobre todo La siguiente Vo Entra Yahshua va delante de ti Si tú obedeces Él te protege Aleluya Entonces Vo No es tanto Ve No Sino Que es Ven Entra Es señal De que Él ya está ahí Ahora en el verso 6 Por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Yahweh Y yo os sacaré de debajo De las tareas pesadas de Egipto Y los libraré De su servidumbre Y os redimiré Con brazo extendido Y con juicios grande Y os tomaré Sobrayem Por mi pueblo Y seréis vuestro elojín Seré vuestro elojín Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro elojín Que os saco de debajo De las tareas pesadas De Egipto Todos el 6 y el 7 Omey Ahora Yahweh Fue El que voy a sacarlos Yo Él Yo soy El que voy a cumplir Mi promesa De sacarlos Anótalo Porque se lo había dicho Abraham Yo soy No ustedes O sea No le está diciendo A los israelitas No tú Moshe O sea Yahweh sacó al pueblo Por mano de Moshe Pero fue Yahweh Yo soy Significa El que va a cumplir El que va a cumplir la promesa No sé si me doy a entender Más claro Si Todo esto es de fuego Para todo lo que viene Con la tribulación Y la ira Todo se cumplirá Todo Los cielos Y la tierra Pasarán Pero la palabra Del eterno No Aleluya Y los cielos Y esta tierra Pasarán Si Ya lo vamos a explicar Aún mejor En escatología Ahora Si anotaron Entonces eso A ver Yo soy El que voy a cumplir Mi promesa Si Yo soy el que va a cumplir Eso es Ahora Si tú escuchas El audio de Pesach Hemos dicho Que son cuatro copas De Pesach Si Entonces La número uno Es Kiddush La copa De la santificación Para que se entienda Es la copa Kiddush Kiddush Yo sacaré Si Omen Libraré Del juicio O sea De lo que les están haciendo Más bien Yo lo libraré Yo lo sacaré Es la copa De Kiddush Ahora No contesten Por favor Pero vamos a entrar A algo profundo Dijimos que íbamos a estudiar La Torah Más profundo ¿Se acuerdan? Ahora Una pregunta Pero no contesten ¿Por qué copas? Fíjense muy bien Lo que voy a decir En ninguna parte En la Torah En ninguna parte Aparece Que usemos copas En ninguna parte En la Torah Aparece que usemos copas Ahora ¿Por qué copas? Uno Dos ¿Por qué? Con vino En Pesach Porque así lo hacemos Pero si no está en la Torah Ahorita vamos para allá No se asusten Yashua Mashiach Tomó Matzah El pan sin levadura Y vino ¿Sí? Pero no está en la Torah Y Yashua es la Torah viviente Ahora Vamos a ir entonces Vamos a Lucas Por favor Lucas No vas a encontrar En ninguna parte En la Torah Que se tomen Las copas No Entonces tú dirás Entonces ¿Qué nos ha enseñado usted? Vamos para allá A ver Lucas 22 Lucas 22 Vamos para allá 22 17 Bien atentos por favor Ya te despertaste Se nota Lucas 22 17 ¿Lo tienen? Y habiendo tomado la copa Dio Todagavá Gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros A ver todos el 17 Amen Ahora Yashua No tomó del vino Esa vez En esta En el último Pesaj Y habiendo tomado la copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Él no la bebió Él no bebió Esa copa de vino Y repartió entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta que el reino De Elohim Venga A ver del 18 Amen Después toma el pan El Ejem Matzah El pan sin levadura ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos Amen ¿Sí? ¿Sí o no? Después toma el Ejem Ahora en el verso 20 Dice De igual manera Después que hubo cenado Tomó la copa Pero no era la misma Era otra copa Porque la otra La repartieron entre los Talmidim Después de haber Hubo cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Es derramada A ver todos El 20 Amen Ahora Por eso dije Que la máxima expresión De la Rahim De Yahweh Es Yahshua Porque él es nuestra Shua Nuestra salvación ¿Sí? Ahora Veamos esto Con 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 ojos hebreos Aquí vemos Dos copas Anota en tus apuntes Dos copas Pero hemos dicho Que son cuatro En Pesaj Pero ni siquiera Están las copas En la Torah ¿Qué es lo que está pasando? Anoten esto La copa Que bendijo Se las dio A beber A su talmidim La copa Que bendijo Se las dio A beber ¿De acuerdo? ¿Sí? La segunda Copa Anótenlo Es El nuevo pacto El nuevo pacto Ahora ¿Qué significa La primer copa? Pero vamos a verlo Bien, bien, bien clarito Es la copa Del juicio Y la segunda Es la copa De la redención De la salvación En pocas palabras Es como les estuviera Diciendo En una manera Alegórica Porque Yahshua Habló siempre en parábolas Y habla siempre en parábolas Y es como si les dijera Tomen este vino Esto es Es la copa Del juicio Pero el juicio Lo voy a llevar yo Tremendo Nos da a tomar vino Que es una delicia Pero él llevó Los latigazos Y la corona De espinas Y fue Clavado en un madero La cruz En el madero No sé si me doy Entender La máxima expresión De Yahweh Es Yahshua Si no logras Entender esto Seguirás en tus pecados Seguirás con tus codicias Tus avaricias Todo eso Y te perderás No No hagas eso No vayas a ser insensato Deja tu materialismo Idólatra Y entrégate a Yahshua La El juicio Nos tocaba a nosotros Por pecadores Por eso empecé Con las citas Porque no nos ha pagado Según nuestras obras ¿No? No nos ha pagado Según nuestros pecados Conforme a nuestros pecados Vivimos por la inmensa Rájem del Eterno Por eso empecé Con esas citas Amados Sahin ¿Quién va entendiendo Ahora la parasha? Ahora Una pregunta Pero no contesten Amados La Torah Dice que tomemos vino Y que tomemos en copa Yo voy a decir esto Y es muy importante Miren La casa de Judá Es el hijo mayor Que se quedó Con el padre Y la casa de Israel Salimos dispersos Es así El hijo pródigo Ahora Todas las cosas Mías Son tuyas Le dijo Al hijo pródigo Al hijo Perdón mayor Yahshua De alguna manera A pesar de De múltiples cosas Está la casa de Judá Ahí Por miles de años Han guardado La Torah El Shabbat De acuerdo No tomemos en cuenta Si la reencarnación Si creen en la reencarnación O no Etcétera No, 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 no Ahí están Ahí está la casa de Judá Fiel Guardando Torah Guardando el Shabbat Guardando las fiestas O aprendimos nosotros solitos ¿Quién nos enseñó? Si no El hermano mayor ¿Sí o no? Entonces Así como le dio El cetro A la casa de Judá Pongan atención Le dio La autoridad Por así decirlo El eterno De que adornara El hacer los mandamientos Y no me equivoco Ahorita lo vamos a ver Es decir No es agregarle a la Torah Eso es otra cosa No estamos de acuerdo Con los mandamientos Rabínicos Extra Torah Pero quien adornó Tomar pesa Con cuatro copas Es tradición Judía Y es buena No viene en la Torah Que silencio Ahora si tú dices Entonces nos ha enseñado Tradición judía No vengas a pesa Pero aquí la vamos a pasar A todo dar Es tradición No está en la Torah No me vean así Aleluya Yo no soy el culpable Yahshua Te voy a decir una cosa Yahshua no reprobó eso Es más Te voy a decir algo más profundo ¿Estás listo? La casa de Judá Fue inspirada Por el Ruajacodes A través de Yahshua Para que hicieran Eso de las copas Quedó filmado ya La casa de Judá Sin saberlo Adornó Esta Mitzvah Como tradición Judía Que no afecta La Torah Que no la Que no la corta Que no le agrega Pero inspirados Por el Ruajacodes De Yahshua Y ahorita lo vamos a demostrar Ahora fíjate muy bien Mira Uno de los que introdujo El usar las cuatro copas Fue el Rabino Hilel El Moreh Hilel Anótalo si quieres Él vivió Aproximadamente Un siglo Siglo y medio Antes de Yahshua Hamashiach Entonces Les voy a dejar de tarea Que ustedes escuchen El Brihadashah Sobre todo Yohanan Juan Que está ya desde hace tiempo En la página Gozoypaz.mx Ahora voy a aclarar Ciertas cosas No me miren feo Uno En si Las copas Vamos Esto es un vaso Pero las copas Imagínate una copa Las copas Como tal Así en el mundo Ya existían De metal No de vidrio Pero si de metal Si ¿Te acuerdas El copero Del faraón? Ya existían copas Pero no marca La Torah Que tomemos Con copas Pesaj Y menos cuatro No sé si me doy a entender Pero ya Las copas Como tal Ya existían Aunque fueran De metal Ahora Aquí me refiero En si Al tomar Las cuatro copas De Pesaj Porque ayer Antes de despedirme Les dije A Dosajim Por favor Les voy a dejar Una tarea Para mañana Tempranito Si Me van a buscar Donde está En la Torah Donde están Las copas De Pes Lógico Yo ya sabía La respuesta Roy está aquí En Éxodo 6 Si pero Donde están Las copas No están Las copas Si me doy a entender Si Ahora Para los que les guste Anotar No sé si Anotaron bien La idea Valga abundancia Siendo inspirados Por el Baja Codes De una Otra forma Se les Manifestó Que Yahshua Lo Realizaría A la casa De juda Para adornar Vamos Los mandamientos No necesitan Ser adornados Es un decir Pero Para llevarlos A cabo Aleluya Si Donde está Que hagas una tefila Para ponerte El talit En la Torah Ahora Así como El Tipo Que les presenté Hace 8 días En un video Les doy mil dólares Si me dicen esto ¿Te acuerdas? No está ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo Cómo Cómo hicieron eso? Tradición Judía Pero verdadera No afecta nada Vamos Es que si yo llego Y Me pongo el talit Así como si fuera un chal Que irreverencia Tengo que hacer una oración ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para ponernos Etalikatán Aleluya Entonces Es Es Como No embellecer Los mandamientos Porque los mandamientos Son bellos Sino que el eterno Nos inspira A hacer ciertas cosas Y así Fue inspirado Por el Waha Kodis Y el Yashu HaMashiach La casa de Judá Para poner Cuatro copas Ahora vamos a ver Que eso está en la Tanaj En el Brijadasha Ahora Bueno Atención No es que Yashua Haya Copiado A los Rabinos de Israel Porque él es el sumo Rabino Sin embargo Digo esto A ver La batalla De los Macabeos Contra los griegos ¿Sí? Entonces vino La fiesta de Hanukkah Que no está en la Torah Pero que celebra Casa de Judá Pero que no afecta No 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 Vamos No No blasfeman El nombre de Yahweh No No sé si me doy a entender Si O sea Festejar Hanukkah No implica Agregarle a la Torah Es una fiesta Si hiciéramos fiesta Pues no Abraham Hizo fiesta Cuando destetaron a Isaac Ya lo ministré Debemos de hacer fiesta Por todo Hasta porque te ríes Porque eso es un milagro Y porque tienes Aleluya ¿Sí? Bueno A ver Entonces Yahshua No abolió Por decir No reprobó La fiesta de Hanukkah Juan 10.22 Y era la fiesta de dedicación Era invierno Fiesta de dedicación Hanukkah No sé si me estoy dando a entender Si Despiértate Tú que duermes Aleluya Si se despertaron tres Eso es un milagro también Ahora Fíjense muy bien No, no es que Yahshua haya copiado Él no copia de nadie Él es único Vamos a Apocalipsis 1 Vamos para allá Vamos a Apocalipsis 1 Aleluya Apocalipsis 1 Verso 8 Yo soy Aleftaf Principio y fin Dice el Adón ¿Sí lo tienen? El que es Y el que era Y el que ha de venir El Todopoderoso A ver todos Amen Verso 11 Verso 11 Que decía Yo soy el Aleftaf El primero y el último Escribe en un libro Lo que ves Y envía a los siete Que y la Están en Asia A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Él es el primero Y el último Ahora Verso 17 Cuando le vi caí como muerto A sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero y el último Apocalipsis 2 8 Y escribe Al malar de la queguila en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto y vivió Dice esto Apocalipsis Vamos allá 21 Adelantito 21 Amado Sahim 21 6 ¿Sí lo tienen? Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa No Alef y Taf El principio y el fin Al que estuviera El que tuviera Sello le daré Gratuitamente De la fuente del agua De la vida Eso ya está explicado En Hisgalud Apocalipsis Revelación En la página En AgosoyPaz.mx En el 22 13 Amado Sahim Yo soy el alef Taf El principio y el fin El primero Y el último Ahora ¿Por qué es esto? ¿Por qué es estas palabras Que menciona Yashua Mashiach? Pueden poner esto La meta De Abraham Isaac E Israel Por así decirlo Es Yashua Es decir Alcanzamos salvación En él Nada más En nadie más Yashua nunca fue formado Ni creado Él es Yahweh Sí Esto de estudio También es para eso Para reafirmar Que el eterno Es Yashua Mashiach Ahora En Apocalipsis Tenemos Las copas De la ira Pero eso es Otra cosa Amado Sahim Entonces La primer copa Que representa Juicio Es Isaías 53 No vamos para allá Pero nada más Anótelo La ira Que debía de haber caído Sobre nosotros Cayó sobre él Está así Y por sus llagas Nosotros hemos sido sanados Bendito es Yashua Mashiach Bendito es El Abacaduz Ahora Hasta la fecha La casa de Judá No acepta Que Yashua Es de quien está hablando Y es Ayahu Isaías 53 Dicen Es todo Israel No, no todo Israel ¿Tú crees que va a incluir Goy? Perdón ¿Gay? ¿Gays? No ¿Sí me doy a entender? No Está hablando de Yashua Ahora Entendemos Y este tema es importante Porque ya viene Pesach Sobre él Cayó todo el peso Todo el peso Eso ya lo sabemos Ahora entendemos El por qué Entonces Con mayor razón Tomemos este Pesach Que viene En total Kedusha En santidad total ¿De acuerdo? Judá La casa de Judá Fíjense muy bien Lo que voy a decir Amado Sahim Les comparto esto así La casa de Judá A pesar de que niega Que Yashua es el Mashiach Ha sobrevivido solamente Por Rajem De Yahweh Quien es Yashua Porque yo dije Que la La máxima expresión De la Rajamín De Yahweh Es Yashua Y a pesar de Holocausto A pesar de Antes inquisiciones A pesar de Antes Persecuciones Está en la casa De Judá Está Judá Ahí Bendito es El Abacados Ahora Vamos a Jeremías 31 Vamos para allá Jeremías 31 31 Vamos para allá Y tú ya sabes Entonces Amén Cuando tengan Jeremías 31 31 Me dicen No, no, men He aquí que vienen Días Dice Yahweh En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé Su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Ellos Ellos No Yahweh Yahweh no Él promete Y cumple Para sacarlos de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Yahweh Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Yahweh Daré mi ley Su Torah En su mente En nuestra mente Y la escribiré En su corazón En nuestro corazón Y yo seré a ellos Por el Ojim Y ellos me serán Por pueblo Todos nada más El 33 Amén Ahora ¿Dónde aquí dice Que utilicemos copas? Tampoco No lo dicen Los profetas Tampoco Ahora Miren Quiero comentar esto Hace ocho días Yo les dije Que la Parashah Nitzabin Que quiere decir Puestos de pie Firmemente Se lee La Haftarah De Isaías 61 ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y fíjense Que curioso A ver Pongan atención Y ahorita si quieren Lo anotan La casa de Judá Cuando Cuando se estudia La Parashah Nitzabin Que es prácticamente La penúltima Última Ellos no leen La Haftarah Completa Ellos empiezan Desde el verso 10 Porque no aceptan Que Yahshua sea el Mashiach Entonces En la Haftarah De Nitzabin Ellos no leen Isaías 61 Verso 1 Al 9 Porque ahí habla Claramente de Yahshua Como el Mashiach El espíritu de Yahshua Está sobre mí ¿Se acuerdan? Sí Lo de Lucas 4 Sí La casa de Judá No lee Si no revísalo Tú que te gusta estudiar Etcétera Revisa y vas a ver Como ellos no leen La Haftarah Isaías 61 Verso 1 Al 9 Empiezan desde el verso 10 Porque no aceptan Que Yahshua sea el Mashiach Bueno eso nada más Es como un comentario Ahora Vamos por favor a Mateo Y vamos entonces Ya ir esclareciendo más Lo de las copas Vamos a Mateo 26 Y mira como Aunque La gente Entonces Si tú has dicho No ya empezó El Rue A hablar de tradición Judía Y esa cosa Anda leyendo Pues Hemos tomado copas Y es tradición Judía Como ves Pero no pecamos O hay pecado No hay pecado No hay pecado Ahora voy a explicar El por qué Y lo vas a entender Que inspirados Por el Rojacodis De Yahshua Bendito es su nombre Mateo 26 Verso 39 ¿Ven? Desde el 38 Entonces Yahshua les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo 39 Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Abba Si es posible Pase de mí Esta copa Su raya Pero que no sea yo Como quiero Como yo quiero Sino como tú Primera copa Anota ahí Primera Anota Primera Aquí está la primera Es que vendrán Compas de ira Pero eso es aparte Primera Si anotaron Mateo 26 39 ¿De acuerdo? Ahora En Mateo 26 Ahí mismo En el 30 Perdón En el Esta es Esta es la copa Del Kiddush Si Osacaré Osacaré Entonces vamos con Shemot 6 Verso No vamos para allá Shemot 6 Y entonces tú verás Que es Y osacaré Es la de la santificación La de la agonía Anótalo Es la copa De la agonía No solamente Era beberla Sino pasar Esa copa Es en sentido Alegórico Y entonces Por eso Se inspiró La casa de juda Sin saberlo Si Sin saberlo Y por eso Pusieron El sidur De las cuatro copas Amén Ahora Esta es la santificación La copa De la que? De la santificación De la agonía De la agonía No solamente beberla Ahora vamos a Al verso 42 Si lo tienen Matiyahu 26 42 ¿Lo tienen? No se oye ¿Lo tienen? Otra vez fue Y lloró Por segunda vez Segunda copa Diciendo Padre mío Abba Si no puedo No puede pasar De mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Segunda Segunda Es el verso 42 Segunda ¿De acuerdo? Es una copa De juicio También Verso 44 Y dejándolo Se fue de nuevo Y poró Por tercera vez Diciendo Las mismas Palabras Tercera copa Aquí está Tercera copa ¿Vamos bien? Aleluya Pero aquí Ya no se ve La otra copa La cuarta Ya no se ve Ahora ¿Cuál es esa copa? La cuarta Que no se ve Entonces La primera Sacaré La segunda Libraré La tercera Redimiré Sacará Él nos sacó De Mishraim De las guerras de Hazatán Nos libró Y nos compró Con su sangre preciosa Bendito Yahshua Mashiach Ahora Mucha atención Por favor Estas tres copas Si gusten Anótelo Estas tres copas Las pasa como Mashiach Ben Yosef Por eso Ministré primero Las otras Para Shot O sea El Mesías Sufriente Aleluya Omen Y la La cuarta Copa La va a pasar La va a tomar Pero como Mashiach Ben David Es la copa De la Jalel Es la copa Del canto De la exaltación Es la copa De Y os Tomaré Que subrayaste En éxodo 6 Verso 7 Si lo subrayaron Y os tomaré Esta Cuarta Copa Para que se entienda Es el Natsal El rescate De los creyentes Postribulación Ahora vamos a verlo Todavía aún más Entonces ya notaron Primera, segunda Y tercera copa En Mateo 26 Si Y entonces La casa de juda Que se iba a imaginar Todo esto Pero no es que Yashua haya copiado No El es el rey Sino que El eterno da avisos Y no hace Nada Si no lo avisa Sus cadoshim profetas De acuerdo Si Ahora vamos a Jeremías Vamos a Jeremías En el capítulo 24 Vamos para allá 24 7 Vamos para allá Jeremías 24 7 Vamos a entender Más cosas Yo sé que ahorita El tema a lo mejor Para algunos Es como de peso Como que está diciendo Como tradición judía Etcétera No Yashua ya vimos Aleluya Para que no me veas Tan feo Ya Se quitó el miedo Pasó el miedo Ya ves El diablo ahí Susurrándote cosas Y tú creyéndole Yashua jamás Ya le reprenda Jeremías 24 7 Y les daré corazón Para que me conozcan Que yo soy Yahweh Y me serán por pueblo Y yo les seré a ellos Por el ojín Porque se volverán a mí De todo su corazón A ver todos fuerte Y con gozo Amén Hace poco tuvimos la visita No menciono nombres De unos Amados Sahim De otro país Tendrá ya Tres, cuatro meses De eso Y cuando entraron aquí A la oficina A ministrarse Me decía uno de ellos Roe Mi vida es una porquería Y empezó a llorar Pero a Pero era un llanto A gritos Acá Estaba la Jalil En ese momento Por eso no se oyó Si no se hubiera oído En toda la Keila Mi vida es una porquería Me siento sucio Ayúdeme Dígame ¿Qué debo de hacer? Qué tremendo ver eso O sea Es impactante Entonces yo sujeté Demonios Le empecé a ministrar Liberación Etcétera Ahora Él se comprometió A seguir bien La Torah Entró a todos los pactos Y yo le deseo bendición Donde quiera que se encuentre Es decir que Que se vuelvan De todo corazón Eso dijo el Eterno De todo corazón No unos hipócritas ahí No De todo corazón Aleluya 32 Vamos al 30 Jeremías 32 Verso 38 Entonces son las mismas Palabras de Shemot 6 Te das cuenta Si Lo vacilando Y me serán por pueblo Yo seré a ellos Por el Ojim Todos Amén Ahora vamos a Ezequiel Por favor Vamos para allá A Ezequiel En Ezequiel 37 Donde está lo de los huesos secos ¿Recuerdan? Si Ezequiel 37 Verso 23 Vamos para allá Con gozo amados Ezequiel 37 Verso 23 Ni se contaminarán Ya más con sus ídolos Aleluya Con sus abominaciones Y con todas sus rebeliones Y los salvaré De todas sus rebeliones Con las cuales pecaron Mira lo que te acabo de decir De este hombre De este aj Ahora Y los limpiaré Y me serán por pueblo Y yo seré a ellos Por el Ojim Todos el 23 Fuerte Amén 27 Estará en medio de ellos Mi Mishkan Y seré a ellos Por el Ojim Y ellos me serán Por pueblo Todos Amén Aleluya Ahora vamos a Zacarías Vamos para allá Zacarías 8 8 Zacarías 8 8 Vamos para allá Zacarías 8 8 Amén Y los traeré Y habitarán En medio de Jerusalén Se va a cumplir Esto se va a cumplir Recuerda que Yahweh Promete Y cumple Esto se va a cumplir Amén Y los traeré Y habitarán En medio de Jerusalén Y me serán por pueblo Y yo seré a ellos Por el Ojim En verdad y en justicia En verdad y en justicia Y se besaron La verdad y justicia Se besaron Dice el Salmo Todos el 8 Amén Ahora si nosotros Todos estamos bien preparados En la Torah Con todo esto Que te acabo de ministrar Para que acabo del Eterno Entonces Que va a venir alguien Y nos va a engañar Que hay un Shabal lunar No El que está en la luna Es él O sea no hay Shabal lunar No hay Shabal lunar Eso no está Ahora vamos por favor Otra vez a Éxodo Es donde estamos En la parasha Pero esta parasha Es más bien de Pesach Amén Y él se muestra a nosotros Bairá Él se mostró Quien tiene Éxodo 6 Verso 7 Fíjense muy bien Por favor Pongan mucha atención Por favor Porque esto tiene que ver Con los últimos tiempos Ya viene Yahshua HaMashiach Dice Y os tomaré Subrayaste tomaré Por mi pueblo Y seré vuestro elojín Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro elojín Que os sacó De debajo de las tareas Pesadas de Egipto Ahora Eso de os tomaré Tiene muchos conceptos O contextos Más bien Uno Él nos toma Nos toca por medio De su ruajacodes Y entonces sentimos Dolor por nuestros pecados Y entonces Arrepentimiento Teshuvá Número dos Eso es lo que yo diciendo Veo que Vaya Pero basado en la Tanaj Él nos pasa Del camino ancho Al camino angosto Ya no hacemos Lo que queremos Sino lo que Él quiere Y lo que Él ordena Y es lo que nosotros queremos Ser Kadoshim Ese es el arrepentimiento Entonces nos pasa Del camino ancho Al camino que Angosto Así es En Romanos 10 9 dice Porque si confesares Con tu boca Que Yahshua es el Adón Y que Elohim Lo resucitó De entre los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Pero esto En los mesiánicos En gente que guarde Torah, Shabbat Etcétera, etcétera, etcétera Todos los pactos Brimilá y demás Entonces a ver Fíjense muy bien Porque aquí hay Muchas cosas Que vamos a aprender ya Y voy finalizando Pero muy atentos Por favor amados Preciosos ¿Por qué dice La Tanaj? No contesten Porque nuestra salvación Está más cerca Que cuando creímos Entonces que no somos salvos No contesten Porque la salvación Está más cerca Que cuando creímos Entonces creer no basta ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros creímos Nos arrepentimos De Shabbat Nos pasó del camino ancho Al camino Angosto Y entonces caminamos Por la Torah Y ya en ese momento Sellados por el Rua Jacodes Somos salvos De lo que dice En la Tanaj Y ahorita vamos a ver Varios versos Se está refiriendo A la ira De Elohim Viene la tribulación De hecho ya está La tribulación Si tú ves En Apocalipsis 6 Dice Y serán desatados Los sellos Y entonces se matarán Unos a otros ¿Qué es lo que hay En México Y en todo el mundo? Eso ya está Los sellos Ya fueron destapados Desatados Desde hace tiempo Ahora Nosotros creímos Y ya somos salvos Obedeciendo Por la Rajem del Eterno Volvemos a eso Ahora vamos a Hebreos Y ya llevaremos Algún día Esa carta Prontamente Primeramente Yahweh Vamos a Hebreos 9.28 9.28 Vamos para allá Entonces aquí La salvación De lo que está hablando Para los creyentes Es la salvación De la ira De todo lo que va a venir Amados Las aguas serán Envenenadas Es que esto va a ser Un polvorín Ya lo es Pero va a ser peor Todavía Si tienen Hebreos 9.28 Así también Mashiach Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Ya lo estudiamos Ahora Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que le esperan Aleluya Pero de la ira Porque ya somos salvos A ver todos El 28 Amén Entonces no es que haya Dos salvaciones Hay una sola salvación Pero hay una salvación Para irse a los Shemaín Pero si seguimos viviendo Ya viene lo peor Él nos rescatará Bendito es Él No te da gozo Primera de Kefas Primera de Pedro 1.5 Post-tribulación Post-tribulación Cuando suene el shofar Ahorita vamos a administrar Que hay mucho engaño Ya en el mundo Para que la gente Este confundida Primera de Kefas 1.5 ¿Lo tienen amados? Que sois guardados Por el poder del ojín Mediante la fe Para alcanzar la salvación ¿Cuál? Si ya tenemos la salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero A ver todos El 5 Amén Entonces que no somos salvos La salvación postrera Se está refiriendo A cuando Bueno si queremos verlo En este contexto Cuando ya está manifestada Pero se refiere a la ira También Esto está muy claro Esto está muy claro Ahora Vamos por favor A Romanos A la carta A los Romanos 13 Vamos para allá 13 Romanos 13 11 Romanos 13 Verso 11 Esta es la salvación Final Pero entonces Hay varias salvaciones No De la ira Romanos 13 Verso 11 Romanos 13 Verso 11 Si lo tienen Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos A ver todos Amén Entonces dice Que después Dice Fíjense muy bien Dice El 12 La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Desechemos pues Las obras De las tinieblas ¿Me siguen? Con la vista Y vistámonos Las armas de la luz En Yahshua Lógico Andemos como de día Honestamente No con glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestidos De la don Yashua Y no proveáis Para los deseos De la carne Nada de eso Nada Ahora vamos A Éxodo Por favor A Shemot Shemot 6 Y voy terminando Shemot 6 Tres copas Ha pasado Yashua Tomó Por así decirlo Una falta Y eso será En caboz En esplendor Cuando el venga Como Mashiach Ben David 6 Si lo tienen 7 Y os tomaré Por mi pueblo Y os tomaré Por mi pueblo A ver eso Nada más Omen Ahora vamos A Yohanan Por favor A Yohanan Es que Todo es Torah Todo es Torah Bendito es el Abacados Yohanan 14 Vamos para allá Entonces que seas Parte del pueblo Es decir En santidad No vayas a pensar Que eres salvo Si sigues con Con materialismos Y cosas del diablo No, no Tampoco te engañes Hazte Shubá Hazte Shubá Y tú que ya Hiciste Te Shubá Más arriba Todavía Todos Juan 14 Verso 3 Y si me fuere Y os preparare El lugar Vende otra vez Y os tomaré Ahí está Su raya Él viene Él va a cumplir Por eso empecé Con la administración De que significa El nombre de Yahweh Es que Él es No son dos dioses Él es Y os tomaré Bendito es Yashua Mashiach Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Bendito es el Abacados Y sabéis A donde voy Es que vuelvan A escuchar Esos audios De Brijadasha Y sabéis El camino Es Él Amén Ahora Nos tomó Por pueblo Nos tomó Por pueblo Al final Nos toma Totalmente Para Él Esa es la diferencia Aunque somos De Él Pero ya no Habrá nada Que estorbe Ya no Ya no Ya no habrá pecado Ya no O sea porque es otra dimensión Postribulación Ese es el tiempo Postrero que esperamos Y que está Más cerca Que cuando creímos Esa es a lo que yo quería Llegar hoy Ya quedó filmada Y grabada La parasha Para que tú Amado Allá la revises Ustedes la revisen Una vez que ya está En el canal Que esté en el canal De YouTube Shalom 132 Y vamos a seguir Bendito es el Abacados Vamos a seguir Bendito es el Nombre de Yahweh Celebrando Pesach Vamos a seguir Guardando las Fiestas Hay cosas Muchas cosas Que vamos a aprender Más Entonces Yahshua no juega No vacila Él vendrá Solamente por los Kadoshim Que estemos preparados Inclusive para tocar El Shofar Si se nos ordena Escuchar Está el tema De Shofar Pero no está Una tefila Como tal Para tocar El Shofar Pasen Amados No está Una tefila Como tal Para tocar El Shofar Pero nosotros Lo hacemos Así Imagínense Si no hubiera Un inicio Que cada quien Tocara el Shofar Cuando se le antojara Unos empezarían antes Otros después Si o no Otros hasta el último No sé Pero si Si los amados Ajim Y todos allá Estamos atentos A la tefila Es ya señal De que se va a tocar El Shofar Y hay que estar atentos Para escuchar el Shofar Y pedirle a la casa Al Eterno Por su inmensa Rahim Que la casa de Judá Y la casa de Israel Escuchen el Shofar Para que hagan Teshuvá Ahora analicemos Esto antes De que los amados Aguint Tocan el Shofar El Eterno Te alcanzó Te pasó Del camino ancho Al camino angosto El problema Es este No para Yahweh Sino para los que No obedecen No se someten Les parece Tan angosto Dicen Este está loco Es un exagerado ¿Cómo se va a vivir así? No se puede vivir así Yo necesito de alcohol Necesito de mujeres Necesito de droga Necesito ver mi pornografía Necesito decir peladez y media Me vuelvo al camino ancho Ese es el problema Para la gente Pero el Eterno es bueno Y el cumple sus promesas Y lo que vamos A proyectar No nos vamos a desconectar Sino hasta el final Lo que pasa es esto Dice en la palabra Del Eterno Y como ellos No aceptaron La verdad El Eterno Los entrega Un poder engañoso Para que se pierdan Y ese es Hazatán La bestia Yahshua Mishra Reprenda El falso profeta Las falsas religiones Etcétera Entonces lo que está sucediendo Es que hay un poder engañoso Como nunca ahora Y eso se va a acrecentar Pero vamos entonces A tener en cuenta Que si tú ya estás En el camino angosto No te vayas Al camino ancho Para que Te pierdes Estás bien Estás bien así O te hace falta algo Mira Dormimos Tenemos techo Comemos Tenemos agua Leche para nuestros niños Tenemos pan Comemos a veces Hasta de más La verdad Estamos bien bendecidos Que necesitamos Ver pornografías E irnos a revolcar Por allá Con una prostituta Nada No necesitamos nada De eso La realidad Es que el hombre Es necio Y quiere seguir Sus propios caminos Camino que a él Le parece bueno Es camino de muerte Eso dice la palabra Vamos a ponernos de pie Amados aquí Abba Kedush Toda Gavá Por enseñarnos Abba De tu bendita Torah Ahora estamos más preparados Abba Por tu inmensa Rajem Para tomar de Pesach Abba Kedush Ahora comprendemos más El sacrificio De Yahshua Mashiach Ahora sabemos más De tu Brijadashah Abba Enseñanos aún más No sabemos nada Abba Queremos aprender más Queremos saber más Abba Toda Gavá Porque tú eres bueno Y tú Rajem Para siempre Yashua Toda Gavá Abba Abba